Inheritente sol, el ángel luz imperceptible Silencio me atorbió, ahogando mis sentidos Ella estaba ahí, mirándome desierta Me dijo que no vale, remedio a los perdidos Tranquilidad, sencillas de hacer Te invierto, me invierto, respuestas no hay Respuestas no hay Saliendo a despertar, el aire es más limpio Quieres anunciar mi momento en tu propio lugar A cenizas de ayer Te invierto, me invierto, respuestas no hay Brota, levita en tus manos Brota, levita en tus manos Brota, levita en tus manos Quiero perderte y no importarte Fuera Quiero perderte y no importarte Fuera Quiero perderte y no importarte Fuera 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 ¡Muchas gracias!